Bueno, muchas gracias, Joan. Muchas gracias al Máster, también a Fernando por su invitación. Y, en primer lugar, os debo una explicación. Algunos amigos que admiro se han sorprendido por el título de la conferencia, no agradablemente. Y creo que eso puede ser compartido por la audiencia y, por lo tanto, creo que me tengo que explicar. De hecho, podía haber… No se me había ocurrido, pero después de las críticas se me ocurrió que a lo mejor podía haberlo llamado al… Haber llamado al… Esto lo puedo hacer desde aquí, ¿verdad? Bueno, ya he dicho lo que he acostumbrado a pasar. No, ya he dicho lo que he hecho. ¿Puedes? Ah, es que como no… ¿Puedes? 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 No puedo hacer desde aquí, ¿verdad? Sí, tengo. Perfecto. Sare más cómodo, gracias. Y disculparé por la torpeza, que es una de las características que no ha referido Iván, pero que me caracteriza. Decía que después de estas críticas había pensado que a lo mejor un título más descriptivo hubiera sido Confesiones de un explorador. Teniendo en cuenta la aportación de Víctor Lapuente, que distingue entre chamanes, los que tienen la verdad, los fundamentalistas, y los exploradores que se arriesgan… Bueno, que sobre todo son inseguros, a pesar de mi apellido, y se arriesgan a buscar las cosas que pueden ser útiles para solucionar los problemas, independientemente de que sean del dogma o no sean del dogma. Pero la verdad es que traición tiene su explicación, su explicación etimológica. Sabéis que a mí me gusta buscar la etimología de las palabras y, de hecho, traición que comparte su etimología con tradición viene del latín de dar a la otra parte, de entregar al otro bando. Y creo que esta es una definición que me va muy bien para lo que esperaba contaros. No sé si tengo mucho tiempo, porque me hablaron de 40 minutos, pero he visto el programa, que hay 25, y Joan, además, ya se ha comido unos cuantos. O sea que no sé. Voy a intentar ir deprisa, lo cual es fatal, porque a mí me gusta enrollarme, pero intentaré respetar un poco el horario. De todas maneras, yo la verdad es que no me he sentido traidor. No es una chulería por mi parte ponerme traidor, así como están haciendo los del Gürtel y Pankia, que parece que les debamos todavía alguna cosa. Se están poniendo, diciendo que han hecho lo que tenían que hacer. No, no, yo no quiero vanagloriarme de una eventual traición, pero he sentido como me consideraban traidor en los dos bandos que precisamente ha mencionado Joan. El bando de la salud pública o de la sociedad más en general y el bando de la medicina. Aquí tenéis un planteamiento ya muy tradicional basado en terris, ¿no?, para el que la medicina no era más que una rama de la salud pública. Esto lo hemos oído muchas veces. En la práctica yo creo que, en todo caso, es un deseo de chamanes más que otra cosa, porque no ha sido nunca así. Y lo que sí que ha sido es que la salud pública, que se considera, esta es una de las primeras definiciones que se han dado, como esfuerzo organizado, no sé si soy capaz de... Como esfuerzo organizado de la sociedad, es decir, con ganas de incidir sobre la salud, se puede discutir si realmente tiene que ver con la sanidad o no tiene que ver con la sanidad. Pero desde el punto de vista más tradicional de la historia de la medicina, George Rosen, por ejemplo, databa el inicio de la salud pública con las ciudades en el neolítico. La salud pública empieza cuando hay poblaciones estables con las ciudades. Y es interesante porque ciudades significa ciudadanía, significa polis, significa política. Y esta es una característica muy relacionada con la salud pública. Naturalmente, este es Sataluyuk, una población en que se han descubierto las ruinas hace poco, en Anatolia, 8.000 personas vivieron hace 8.000 años ahí. Lo cual quiere decir que tenían que tener abastecimiento de aguas, conservación de alimentos, enterramiento de cadáveres, el programa más elemental de saneamiento, el programa de protección de la salud más básico. Esto es salud pública. Pero esta situación evoluciona. Esto es Barquino, ayer hablábamos en una comida con unos amigos. Esto es Barquino con sus dos acueductos que entran por la casa de la Ardiaca. Pero es para evocar Roma. En Roma, en esa época, en la Roma de Augusto, con el millón de habitantes, que nos dice el censo por el que ha pasado la historia de Augusto, entre otras cosas, el censo que hace que los nazarenos, etc. En esa época, Roma, con un millón de habitantes, tiene el primer cuerpo de funcionarios imperiales que se ocupan de los acueductos para garantizar el agua y que aprovechan los pretores para que inspeccionen los mercados, sobre todo buscando fraude para conseguir impuestos, pero también vigilando que los productos que se venden en el mercado sean adecuados. Es el primer cuerpo de salud pública de la historia que yo conozco. Y es una implicación que no tiene nada que ver con la medicina en ese momento, pero que tiene una repercusión sobre la salud obvia, sobre la salud y sobre la sobrevivencia. Otro momento estelar es el de las cuarentenas, cuando las autoridades municipales intentan proteger a sus vecinos, estableciendo sistemas un poco así místicos, porque el conocimiento era muy elemental. Esto es Dubrovnik cuando se llamaba Ragusa en el siglo XIV. Y hay otro momento muy importante de la salud pública, este es Chadwick, un abogado que fue el impulsor de la ley de salud pública, la primera de 1848, que da comienzo a la salud pública moderna y donde está claro que hay un compromiso político de las ciudades, de los gobiernos, para proteger la salud de los ciudadanos. La protección de la salud es un derecho que requiere una iniciativa gubernativa y, por eso, la salud pública pertenece a gobernación. Y en nuestro país, durante mucho tiempo, antes del Ministerio de Sanidad, en 1978, resulta que fue dependida de la Dirección General de Sanidad en el Ministerio de la Gobernación, porque los funcionarios de salud pública, ante todo, hemos sido policías, vigilantes, de que se respete, que se pueda proteger la salud, incluso con la coacción. Pero yo os quería traer a colación esta situación, lo voy a resumir mucho, porque este es uno de los primeros episodios, y esto sugiero a la Dirección del Máster que incorpore algo de historia de la salud pública, porque creo que puede ser muy ilustrativa. Y aquí hay un primer enfrentamiento entre el planteamiento de John Snow, lo veis aquí, de John Snow, un médico internista que hizo la anestesia a la reina para tener su hija, y esta persona fue la que describió, analizó e incluso se dice que tomó las medidas adecuadas para prevenir la extensión de las epidemias de cólera que azotaban Londres en ese momento. Y Snow tenía un planteamiento más clínico, pero su perspectiva resultó mucho más adecuada que la de Chadwick, o la de FARC, o la de mucha otra gente, que eran miasmáticos, que pensaban que el problema del cólera, como de muchas otras enfermedades, venía de la impudicia, de la porquería que olía mal en las ciudades. Y Chadwick impulsó una reforma importante desde el punto de vista del saneamiento. En cinco años parece que 30.000 pozos negros fueron abocados a altámesis, lo que contribuyó, obviamente, a facilitar las epidemias de cólera en su momento. Lo que nos explica Steven Johnson en un libro precioso y en una charla TED que podéis acceder por internet fácilmente, el mapa fantasma. Es muy interesante. Aquí tenéis una recensión que publicaron en Gacetas sobre el tema. Esta es una primera confrontación entre gente más de salud pública y gente más de clínica, que se va a repetir. Curiosamente, hay un enfrentamiento muy grande. Están haciendo la medicina experimental. Este es Claude Bernard, el padre de la fisiología y de la medicina experimental, que considera, y con él muchos más, que los médicos que insisten en las condiciones sociales son más bien activistas políticos y a menudo charlatanes. Y esta es una confrontación que se va a producir durante mucho tiempo, va a generar muchas tensiones. Algunas personas, bueno, vale la pena decir que William Wood es el primero que describe en el 49 que encuentra microorganismos en el agua que beben los que se infectan de cólera y, en cambio, no en el agua que no es infectiva. No lo sabe describir. Pacini, cinco años más tarde, los describe, pero no le hacen mucho caso. Y, de hecho, hasta que Koch no publica sus... no lo empiezan a tener en cuenta. Pero uno de los que intenta la síntesis es Pettenkofer, que, además, no se acaba de creer que lo del cólera, y se toma un concentrado de vibriones coléricos de un paciente, no se muere, no se sabe muy bien por qué. Bueno, ya sabéis que sí, que el espectro de respuesta de las enfermedades es muy grande y hay gente que, en contacto con el agente, tiene una enfermedad subclínica, por ejemplo. No me voy a extender porque, si no, nos pasaríamos el rato, pero Pettenkofer intenta fundamentar científicamente, desde el punto de vista de los médicos clínicos, la importancia de la higiene. Lo digo aquí. Y esta es una consecuencia local. Este espera a Felipe Monlao, que en el tiempo ha mencionado Juan, Juan, las... Ahora no me acuerdo. Sí, el urbanismo, ¿no? Bueno, pues, Pena Falín Monlao propone que las murallas de la ciudad de Barcelona sean demolidas, precisamente por razones higiénicas. Y esto ocurre en 1854, con un brote de cólera, precisamente. Y gracias a esta demolición, se va a convocar un concurso para el ensanche de la ciudad. En el que, en ese concurso, Ildefón Serda queda tercero, pero Madrid impone la solución de Ildefón Serda porque es la más razonable. Y aquí tenéis una ilustración de las manzanas, que no son así ahora, ¿no? Por la especulación, pero este era un poco el planteamiento. Y en el plan del ensanche, Serda dedica muchas páginas a justificar, desde el punto de vista sanitario, este diseño urbanístico, ¿no? Pero, bueno, saltamos un poco. En el 74, Marte Lalonde, que le he puesto cara últimamente, el Partido Liberal de Ontario, plantea, hace un informe sobre la salud de los canadienses. Y aquí, esto es muy conocido, ¿no? Pero, en lugar de... Es curioso, ¿no? Porque señala, como veis, que el 43% de los factores determinantes de la salud se puede asumir que tienen que ver con los comportamientos saludables, con los estilos de vida. Y esto tiene mucha repercusión. Yo creo que no toda positiva, ¿no? Porque, en lugar de actuar sobre los condicionantes que explican o que influyen en los comportamientos, que no son solo el conocimiento, lo ha dicho Fernando, sino una serie de características que tienen que ver con la libertad de elección, con los criterios que tengas y con si tienes trabajo, no tienes trabajo, si tienes familia, no tienes familia, etcétera, etcétera, con una serie de condicionantes de determinantes sociales. En lugar de eso, lo que pasa es que el sistema sanitario ocupa el campo de los determinantes mediante consejos, mediante medicalización de los factores de riesgo, lo cual tiene un aspecto positivo, pero muchos aspectos negativos de la medicalización, que hay que tener muy en cuenta. Tanto que, incluso, algunas personas, como Jonah Head, que fue presidenta del Consejo de Médicos de Atención Primaria en Inglaterra, propone que, en lugar de hablar del National Health Service, se hable del National Sickness Service. No solo porque los de sanidad sabemos algo de enfermedades, pero muy poco de salud, que también, sino porque, si no hay una respuesta más política, más general, sobre los comportamientos y los determinantes, la intervención sanitaria es muy poco eficiente y es muy poco equitativa. Y esta es una cuestión importante a tener en cuenta. Además, la medicalización y el intervencionismo médico tiene una cruz importante. Acaban de publicarse hace unos meses, en British Medical Journal está esta diapositiva de compañeros de Hopkins, que viene a confirmar, lo veis, los errores médicos entendidos de una forma muy amplia producen más muertes que la EPOC, el suicidio, las muertes violentas por arma, los accidentes de tráfico, incluso el cáncer de mama. Ya lo había dicho el informe Rares Humano de los americanos, pero incluso confirma lo que Bárbara Starfield había publicado en Llama en el año 2000, donde ella tenía claro que esto podría ser tercera causa de muerte. Esto es el año 2000, en Estados Unidos. Aquí tenéis a Bárbara Starfield, esto se lo he traído para Vicente porque es los archivos de la crónica que su marido se queja porque atribuye a la muerte de Bárbara a la hiatrogenia, que en parte es verdad, aunque yo creo que aquí exagera, si queréis, si tenemos tiempo después para comentarlo, estaré encantado. Pero parte de la hiatrogenia, parte de los efectos adversos que tienen que ver con las intervenciones médicas y sanitarias, corresponden también a la prevención, que no es inocua también. Y aquí tenéis, bueno, a mí me pareció en Alicante que en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología que valía la pena hacer un paralelismo con la banalidad del mal porque hacemos al prevenir e intentamos hacer cosas buenas, cumplimos protocolos, cumplimos con lo que parece que es adecuado y en cambio no somos conscientes del mal que podemos estar produciendo a personas sanas. Y aquí, perdón, aquí, a ver si sale, no, no me hace, aquí. Y también el lado oscuro de la fuerza, porque la prevención es una idea muy potente y muy positiva en general, pero tiene un lado oscuro como casi todo. Bueno, esto, algunos de los clínicos también llegan a denunciar la arrogancia de la medicina preventiva porque no tiene en cuenta estas cuestiones, como SAC, aquí lo tenéis. Pero yo me quiero, ahora quiero volver otra vez a rebobinar y a ir al otro lado. Entonces, en Ottawa, precisamente, el 21 de noviembre van a cumplirse 30 años, la primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud promueve la Carta de Ottawa donde, si os fijáis, lo que plantea es, aparte de reforzar la acción comunitaria de desarrollar las actitudes personales, lo que se dice, empoderar a la población, yo prefiero decirle emancipar a la gente, pero bueno, también plantea la reorientación de los servicios sanitarios, que tengan más en cuenta el contexto social y poblacional en el que se mueven. Aquí tenéis factores que influyen sobre la salud de la Universidad de Wisconsin o, esto es lo que está haciendo, está haciendo en estos momentos Javier Nieto con el grupo de Wisconsin, y en todos Estados Unidos hay unos rankings de salud comunitaria según los counties, que hacen un poco, significan un estímulo para que la población se implique en cuestiones que tienen que ver con la salud comunitaria. Y la salud comunitaria depende del entorno físico, de los factores sociales y económicos, de la atención sanitaria y de los comportamientos, como ya nos habían dicho Alonde y sus colaboradores. Aquí tenéis, de todas maneras, esto es un planteamiento que el Departamento de Salud ha hecho suyo, se basa en esta estimación. Aquí tenéis un planteamiento un poco más político, todavía un paso más político, más estructural, que debemos a Vicente Navarro, pero también a Solar y a Irving, la gente de la OMS, del grupo de desigualdades y de, ¿cómo se llama?, de determinantes sociales. Pero incluso el planteamiento que se hace de la salud pública por parte de Detels y Breslo, es muy, muy político, ¿no?, si os fijáis. Algo que tiene que ver con un proceso de movilización e implicación de recursos locales, nacionales e internacionales, para que la población pueda ser saludable. Supera de mucho el planteamiento de los sistemas sanitarios, ¿no? Y esto tiene que ver también con lo que en Finlandia, en la primera intervención, se conoce como iniciativa de salud en todas las políticas, que ha tenido, esto empieza en el 2006, cuando Finlandia es responsable de la, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, el órgano de gobierno de la Unión Europea, de la Comisión, perdonad, es demencia senil, ¿no?, no es alfema. Aquí está Ilona Kitsbo, que es una de las personas que más influyó en Ottawa y que después ha seguido influyendo. Aquí tenéis la continuación, hace dos años, me parece, simplemente, donde Sebastián Peña, un compañero latinoamericano, también influyó en la puesta al día de salud en todas las políticas, que tiene que ver, que es una de las inspiraciones del Plan Interdepartamental de Salud Pública, del plan que yo quizás sería mejor llamarle intersectorial, donde desde Sanidad se plantea, cumpliendo con Ottawa y con esta perspectiva, decir que no llegamos a todo, no tenemos acceso, desde el Departamento de Sanidad, aunque se llame de salud, que eso sí que me parece que es una chulería, desde el Departamento de Sanidad, de salud, no se puede cambiar las condiciones de vida de las personas, ni darles trabajo, ni subirles el sueldo, ni hacerlos felices. No se puede. Y, por lo tanto, se necesita que se impliquen otros sectores de la sociedad y de la administración, si no, es imposible. Y los compañeros del Plan de Salud, algunos de los cuales están aquí, los veo, muchas gracias por venir, creo que encuentran a faltar esta dimensión de implicación de los otros sectores de la sociedad y de la administración para que se puedan hacer políticas públicas saludables. Que es un poco lo que desde partes de la atención sanitaria también se ha venido haciendo, ¿no? La medicina social, o lo que hizo en Polela el matrimonio CAR. Amigos y maestros de Melvin Sasser, uno de los maestros, de nuestros maestros, ¿no?, de la epidemiología, un médico sociólogo, que, sudafricano, que también tuvo que exiliarse por el Aspartame, como los CAR, y que además ha contribuido a darle una dimensión al conocimiento de la enfermedad que no tiene que ver solo con la vertiente biológica, ¿no?, sino también con el reconocimiento social, porque los humanos somos por naturaleza biológica animales sociales. Bueno, y también lo ha mencionado Joan, hay también un movimiento aquí que tiene que ver con la atención primaria orientada a la comunidad de los CAR, que aquí se reconvierte en AUPA, actuando Unidos para la Salud, que es un movimiento desde la atención primaria que intenta recuperar este planteamiento de salud comunitaria desde la vertiente sanitaria. Y yo creo que ahí hay un campo, precisamente, de confluencia, de coordinación entre los dos bandos, que uno y otro, según el tiempo, me parece, a lo mejor me paso de soberbio, pero creo que me han considerado traidor. Los de salud pública, porque hablaba mucho con los clínicos, y los clínicos, bueno, lo único que hacen es servir a las corporaciones farmacéuticas, y los clínicos, porque yo me olvidaba de que era médico y, por lo tanto, que no tenía que dar juego a los, primero a los veterinarios, a los farmacéuticos, también, esto también es interesante, pero sobre todo a los economistas, a los urbanistas, a los abogados, a los políticos, etc. De todas maneras, con el PINSAB aparece este proyecto de Comsalud, de Comunidad y Salud, que en estos momentos está empezando en el Departamento de Salud, y que tiene, precisamente, que ver con que, desde Sanidad, que estamos dando la tabarra, con que es muy importante la implicación de todos los otros sectores sociales y de la Administración y la participación de la comunidad, pues demos ejemplo, y demos ejemplo desde los centros de atención primaria, desde los centros de salud, con la colaboración de los dispositivos de salud pública y sanitarios. Que, además de hacer inspecciones de locales y de restaurantes y de empresas, y vigilar la contaminación, tengan también un papel para conseguir este planteamiento, integrar el planteamiento poblacional con los compañeros clínicos de la atención primaria. Y aquí tenéis, voy deprisa, aquí tenéis un poco los compromisos que se han acordado, que están vigentes, Joan, están vigentes, por ahora solo para 16, no sé si 17 o 18 muy pronto, equipos de atención primaria que cubren una población de más de 350.000 personas en Cataluña. Estoy acabando. Y quiero rendir un homenaje a José Javier Viñez Rueda, que era el director general de Salud Pública en el Ministerio de Salud Pública y Sanidad Veterinaria, me parece que se llamaba el organismo en aquel momento, en el primer Ministerio de Sanidad que tuvo este país. Si descontamos el que encabezó Federica Monseñ durante la guerra civil en el bando republicano. El primer Ministerio de Sanidad tiene como director general de Salud Pública a José Javier Viñez Rueda. Y José Javier Viñez Rueda es el responsable, según el mismo cuenta, de que tengamos una residencia en medicina preventiva y salud pública, por estas razones que explica. Y que la residencia en medicina familiar sea también medicina familiar y comunitaria, por estas razones que explica. Y el ministro le hace caso. Y se llama así. Yo creo que, bueno, él era un... Él explica que esto lo hace porque él trabajaba en Salud Pública, en la Administración. No trabajaba en la asistencia sanitaria, aunque él consiguió, me parece que fue él, consiguió que se crearan los servicios de medicina preventiva en los hospitales de la Insalud, que es el otro bando. Entonces, con Fernando, algunas veces hablamos de la importancia del papel de bisagra de la salud pública. Yo creo que el papel de bisagra lo podemos jugar precisamente la gente de medicina preventiva y de salud pública y la gente de salud pública, de sanidad, los farmacéuticos, los veterinarios, los enfermeros que trabajamos en salud pública, que, bueno, yo ya no, pero los que siguen trabajando en salud pública en la red pequeña de salud pública de los dispositivos sanitarios, junto con los especialistas en medicina preventiva, algunos de los cuales seguís el máster. Yo creo que aquí hay, si me permitís, sería mi aportación, ¿no? Esta sería la lección que yo desearía que quedara, el papel que pueden jugar de aproximación todos estos recursos entre la medicina clínica y los servicios asistenciales y la sociedad y las políticas públicas. Y aprovechando que tenemos aquí a Joan, ya se lo he dicho, aunque me ha dicho que no va a poder ser, pero yo creo que sería muy importante que los residentes de medicina preventiva y salud pública fueran recursos humanos de los dispositivos de salud pública y no del sistema sanitario de asistencia. Pero parece que vamos a tener que esperar un poco. Y yo con esto, yo no sé si he cumplido con el horario, me parece que me ha pasado un poco, pero muchas gracias. Ya tengo... Creo que tenemos tiempo. Gracias, André, por el tiempo y sobre todo todo lo que ha dicho. Tenemos que no parar una pregunta o comentario o un papel y seguir con el programa. Se está grabando esta conferencia. No sé si lo de la botella de agua quedará muy estético, pero sé que estaremos, sé que estaremos, después podremos disfrutar de ello. Andreu, muchas veces cuando éramos más rompedores decíamos a los médicos que la salud depende poco de la medicina. Yo creo que hemos tardado mucho y nos está tardando mucho en reconocer todas las implicaciones del hecho de que la salud depende muy poco de los especialistas formales en salud pública. Esto es una realidad que está muy plasmada en los modelos determinantes de la salud, pero que luego en la práctica el diálogo que tenemos los especialistas de salud pública que los tiene que haber desde distintos ámbitos, pero el diálogo que tenemos con los, yo a veces lo he llamado la presencia en los flujos de poder económico, político, financiero, cultural, la presencia de los especialistas de salud pública por ejemplo en el mundo de la cultura y de las finanzas es muy exigua y no sé si habría que cómo piensas que se podría acelerar un poco no sólo el reconocimiento teórico que ya digo que existe sino prácticas que nos hiciesen más influyentes o que la conversación fuese más intensa y con más impacto real. Bueno, es la pregunta del millón pero yo creo que tú y algunos de nosotros lo intentamos hacer mediante la influencia que pueden tener las sociedades profesionales mal llamadas científicas. como SESPAS por ejemplo la Sociedad Española de Epidemiología que forma parte de SESPAS la Asociación de Economía de la Salud Juristas para la Salud etc. Yo creo que ahí hay un campo de influencia político que no se ha ejercido mucho somos somos bueno la salud pública en general es la parte más precaria de todo el sistema sanitario y por lo tanto tenemos más allá del voluntarismo poca capacidad de influencia pero tenemos mucha más de la que hemos hecho servir y yo recuerdo ahora os veo a ti y a Fernando y me acuerdo de cuando nos convocaron en el Congreso de los Diputados para opinar sobre la ley y algunas otras intervenciones que desde las sociedades hemos hecho acercándonos a los políticos preguntándoles su opinión ofreciéndoles la nuestra a los políticos de todos los partidos que son votados no al nuestro solo o al que votamos nosotros que esta es otra cuestión que a veces dificulta las cosas porque salud pública se carga demasiado me parece de fundamentalismo por un lado y por otro y esto dificulta precisamente la influencia o sea para irse a dormir tranquilo por la noche uno preferirse a dormir tranquilo por la noche que no mojarse como decía como decía Celaya verso a verso no 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 verso a verso también maldigo la poesía concebida como un lujo hay que mancharse y esto hay gente que no lo hace y entonces yo creo que este es un camino ahora en CESPAS tenemos una presidenta que es muy rompedora hay por ejemplo un acuerdo firmado con la OMC para desarrollar un grupo de trabajo sobre iatrogenia que creo que es que es una situación que permite precisamente una cierta un cierto conocimiento una cierta influencia pero estoy de acuerdo contigo que estamos en una posición en una posición no muy no muy no muy favorable ¿no? por eso creo que hacer de mosca cojonera es un deber no sé si te he contestado ¿más preguntas? ¿más preguntas? ¿más preguntas? perdón bueno nos conocimos hace mucho tiempo cuando yo estaba en el otro lado de la trinchera y la pregunta viene un poco como una reflexión en torno al trabajo en salud comunitaria muchas veces habiendo sido yo mismo parte de esa comunidad a veces la percepción del acercamiento se veía mucho como un acercamiento con mensajes muy mandatorios no mandatorios alubristas ¿no? las cosas deben ser así si no las entiendes es porque eres ignorante estúpido porque no te da la gana o malo o malo sí no sé si hasta qué punto precisamente para ganar fuerza músculo político y voz un diálogo donde realmente se lleguen a lo que en inglés se llaman trade-offs ¿no? a negociaciones a equilibrios a que el profesional venga con su con su lista y con su visión pero que sea flexible y entienda que para los grupos comunitarios quizá el aceptar todo no es realista ¿no? creo que una aproximación así de más de diálogo y de trabajo conjunto podría ir hacia ganar en voz social y política sin duda lo que pasa es que lo tenemos mal y la medicina peor que la salud pública en este sentido por desgracia porque en medicina prácticamente no se tiene en cuenta en el programa de formación y el desarrollo de la perspectiva que tiene es muy de fragmentación de superespecialización que además tiene una demanda y tiene un sentido porque a mí si me tienen que operar del corazón que me opere alguien que sepa operarme del corazón o sea no vengamos con no confundamos ¿no? no sé pero conseguir el equilibrio este es muy complicado porque hay una desproporción de fuerzas lo planteado Miquel hace muy grande ¿no? entonces desde la política yo creo que es desde donde se tiene que se puede intentar pero claro la política en plan populista es que hay una cosa que a mí me saca de quicio que es que con toda la crisis la izquierda no ha sido capaz de encabezar una petición de reforma o una petición de dejar de hacer cosas que hacen daño que lo sabemos desde siempre y ha mantenido una posición populista corporativista absolutamente inaceptable para mí entonces esto claro cuando resulta que desde la Junta de Andalucía cuando era presidente Chávez y lo digo porque fue él no porque por cómo está ahora pues llega que hay que hacer un screening para todos para todos un chequeo de estos para cada año para todos los andaluces claro esto es demoledor desde el punto de vista del planteamiento este entonces por eso yo creo que a pesar de las dificultades es cuestión de ir incorporando gente del sector asistencial que tiene mucha más fuerza que vaya un poco cambiando y asumiendo no desde el punto de vista de liderar sino de contribuir a que la comunidad tome su papel si no no tenemos salida yo no sé si hay salida también sí claro Vicente para seguir en esta línea la pregunta final será cómo se cambian los valores y las actitudes de las personas esta mañana me ha llegado por correo la sentencia de un juez que ha decretado que el Servicio de Aragones de Salud declaró un comité de expertos que no se le daba la hormona de crecimiento a un niño que no necesitaba para nada el juez ha decretado que se denegó una atención urgente mientras tengamos jueces así y valores sociales que quieren hormonas de crecimiento vengan a cuento o no vengan a cuento será difícil cambiar y la pregunta es muy concreta yo me digo una respuesta posible si no cambiamos este país es distinto de Europa aquí por ejemplo que el que trabaja más gane más está mal visto mal visto ¿cómo cambiamos esto? ¿cómo conseguimos que la gente sepa lo que vale un peine? ¿para qué puede opinar sobre los peines y sobre la asistencia sanitaria y la policía y los jueces? porque sin cambiar valores y actitudes que se cambian poco a poco muy lejos no bueno ya estamos bien séptimos en el lance entonces hay que decirlo séptimos del mundo pues di lo que te parezca porque esta pregunta sí que no se puede contestar yo creo que la asistencia tú hay que cambiar ¿cómo se hace? díselo a díselo a los representantes políticos que parece que no están muy interesados porque eso no da votos ¿tenemos solución? no lo sé no lo sé lo que sí que sé es que a mí me vale la pena intentarlo me vale la pena más que otras cosas y he tenido la suerte de cuando me he quejado pues no me han echado a otros los han echado a mí no y he insistido todo lo que he podido ahora ¿qué más? pues tú eres de los que insistes también no sé si yo no voy a hacer un partido político porque en el 81 me quité del que tenía que era el verdadero y ya está y por lo tanto pero si alguien se atreve además aquí gente joven ¿no? que tiene mucha más perspectiva y lo tenéis seguramente más crudo que nosotros bueno ya está bé per complir l'horari ens fons aquí moltes gràcies Andreu a tu aplausos 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 a tu a tu a tu a tu a tu Gracias.